Hola, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Diana y hoy quiero enseñarles este maquillaje que realicé con los productos de la moda unicornio de cosméticos Vogue, de Vogue Cosméticos está esta sombra que es la sombra de ilusión, utilicé también este labial Color Maniac en el tono violeta y obviamente utilicé los productos para cejas, ya ustedes van a ver en el video la comparación que yo hago, dependiendo de tu tipo de ceja, es decir, si tu ceja es muy poblada o casi no tienes ceja como yo o solo necesitas darle color, pues aquí tienes estas tres opciones, muy buenas opciones para poderle dar esa vida a tus cejas, también pienso yo que influye mucho el hecho de que tú sepas contornear muy bien tu ceja y sepas manejar muy bien, los productos en sí son muy buenos, cualquiera de los tres que escojas para tu tipo de ceja, ya depende de la habilidad que uno tenga para probarlos, así que quédense hasta el final y ya ustedes saquen conclusiones, a mí por el momento yo me quedo con este lápiz y con este betún, aquí tengo el lápiz y aquí tengo el betún, no sé, ya ustedes me dirán en sus comentarios, un abrazo grande, gracias por estar acá y en la caja de información les dejo todos los productos que he usado, un abrazo grande. Gracias por ver el video. La ventaja con estos nuevos productos para las cejas que Vogue Cosméticos sacó es que se acomodan a tus necesidades, yo aquí en este lado estoy probando el lápiz, aquí en este lado estoy probando el lápiz, solamente el lápiz, con este lado me cepillé o me peiné la ceja y apliqué el lápiz y en este otro lado estoy aplicando solamente la máscara para cejas. La máscara para cejas tiene, en el cepillo tiene un cepillo, una parte que es como para peinar la ceja y otra parte para tupirla del producto, pero hasta ahora para mi practicidad, como yo casi no tengo ceja, por eso les digo que esto se acomoda al tipo de ceja que ustedes tienen. Si solo necesitan, si su ceja es muy tupida, entonces seguramente solo van a necesitar la máscara para cejas. Pero si necesitan colorcito y definirla mejor, de pronto este lápiz va a ser el correcto. Pero también hay un tercer producto que es el betún para cejas y ya lo vamos a mirar a ver cómo me queda. Bueno ahora no me puedo decidir cuál de los dos me queda mejor. Aquí ya les había dicho utilice el lápiz y aquí estoy usando el betún para cejas solamente, solamente estoy usando el betún. De pronto el tono, el tono no va acorde como a mi tono del cabello, pero fijémonos bien es como en la forma. Igual mis cejas son muy disparejas y esta me parece que me queda más gruesa con el betún, pero eso ya es como de mi facilidad para organizármelas, todavía no lo sé muy bien, no lo hago muy bien. Entonces juzguen ustedes, yo todavía no me puedo decidir.